Dicen que una de las claves para alcanzar el éxito es disfrutar el proceso y esto aplica sin importar la edad. Y el pequeño Leo Calles es una clara prueba de ello. De tan solo 11 años, el Regio es el número uno del ranking en México en su categoría y desde ya tiene claro que el tenis no es solamente uno más de sus hobbies. La verdad todo, o sea, el físico también, depende mucho del físico en el tenis, las piernas, este, para andar corriendo de lado a lado, los brazos, todo. Cuando, también mi cosa favorita aquí es, cuando vengo a entrenar desde que agarro la raqueta, o sea, ya estoy disfrutando, desde cuenta que a mí me gusta pegar todo el tiempo. Es corto de edad, pero no de madurez. El pequeño está consciente de lo que representa ser el rival a vencer en todo el país, pero dice lo más difícil apenas viene. Lo difícil es quedarse ahí, o sea, no llegar, o sea, ahí muchos pueden, o sea, pueden llegar si tienen las ganas, pero lo difícil es ahí quedarse por mucho tiempo. Y para lograr sus objetivos, aparte de su calidad natural, Leo ha formado una bancuerna con un inmejorable ejemplo en la disciplina Eduardo Vélez. El ex tenista, quien llegó a ganar el mítico torneo juvenil Orange Bowl y Wimbledon Junior en los años 80, es su entrenador y no batalla mucho para describir las principales cualidades de calles. Es un niño muy talentoso, es un niño que lo que tú le pides que haga, lo hace inmediatamente, no se le dificulta. Es un niño que corrige rápido su técnica, las instrucciones que tú le dices lo puede hacer, las correcciones tácticas también, te las entiende el por qué no regresar la bola de esta forma y por qué si tienes que regresarla de esta forma, o sea, su mente va más allá. Su camino en el deporte blanco apenas empieza, pero Leo, de carácter fuerte en la cancha y una poderosa derecha, ya levantó la mano para cargar con la bandera mexicana en el tenis internacional.